¿Quién tiene mi celular? ¡Ya fue, respondan! ¡Yo me muero sin mi celular! ¡Mi celular tiene todo! ¡Tiene la foto! ¡Tiene mi vida! ¡Mi vida ahí! Tenemos el mismo teléfono. Me equivoqué. ¿Cómo haces eso? Casi me matas de un ataque. Sí, perdón. No sé, sí. Un encuentro terrible esta dependencia que tenemos. ¿Qué tenemos, por favor? Ustedes tendrán esa dependencia. Yo no la tengo. ¡Es una farsa! ¿Y por qué estás acá? Una larga historia. Algún día te contaré. No me encantaría escucharla. ¡Qué tierno! Me está coqueteando. ¿Sentirá que tiene alguna chance conmigo? Yo con un adicto, jamás. Aunque sea un adicto al teléfono. Calma, Sandra. ¿Podemos hablar un minuto antes de que te vaya? No sé si te das cuenta, pero con el escándalo que armaste al final, tiraste a la basura todo lo que había logrado en la primera sesión. Ya, yo entiendo que esta es la primera vez que asiste a terapia. Pero la verdad, la verdad, yo no creo que esta sea la mejor actitud para tu recuperación. ¿A qué se refiere? Usted no se puede imaginar lo que me pasó el otro día. Estoy preparándole un guiso. El guiso a don Ricardo. Usted sabe que a don Ricardo le encanta ese guiso. Y de repente me suena el celular. Y tengo que contestar. Sí, no, doctor. Bueno, bueno. Reconozco que no he sido la mejor paciente. Pero, doctor, yo no debería estar acá. Me gusta mi celular. Lo uso bastante. Pero no soy adicta. ¿A no? En esa terapia son todos unos psicópatas. Incluso hay uno que me hace ojito. Pero se acabó. No vuelvo más a esa terapia. Qué bueno. Te dieron de acta, Sandri. Ay, no, no. Todavía no. Lo que pasa es que lo quiero. Mira. Me dejó una aplicación. Mira. Que se activa hoy día a las 12 de la noche. Tengo que estar todo el fin de semana sin tocar el teléfono. Y listo. Se acabó. ¿Todo? Qué fácil. Ahí está. Oye. ¿Tú no podías estar así? Cache que tú andas pelando a tu compañero que es una psicópata. Pero mírate. ¿Te doy cuenta lo que estás haciendo? Sí, pepeando. Pero de una forma análoga, ¿no? Como esa gente que está ahí dependiendo de sus aparatitos electrónicos. Así que... Por favor. Como si tú no psicopatiarais por Facebook. Se nota que a estos dos no les queda mucho tiempo. Ya no los tengo que atropellar. ¿Los querías atropellar? Es broma. Oye, yo no estaría tan segura. ¿De qué broma? De que les queda poco. Un fin de semana sin celular y asunto solucionado. Hola, soy Sandra y... Y soy... Y soy nomofóbica. Hola, Sandra. Hola, Sandra. Pero, Sandra, ¿qué pasó? Comparte los episodios de Hola, Sandra. Y participa por un Smart for Own. Ya no pienses que voy a alejarme. Quiereme tal como soy. Haré todo por enamorarte. Y si me buscas sabrás que aquí estoy.